Mi querida Luz, tu personaje ha sido, yo creo que para mucha gente se identifica, pues es una mujer luchadora, trabajadora, tiene dos hijos, está saliendo adelante y apoya a su familia en todo, ¿no? La base principal es la familia. Madre soltera, bien lo has dicho, madre soltera, sí, me ha gustado mucho porque me habían dicho que si no me habían escrito, ¿no? Mujeres como que se sintieran identificadas y ahorita ya lo están haciendo, ya que se ha aventado Mireia discursos, ¿no? Defendiendo a sus hijos, luchando por su familia, las mujeres ya se están identificando y me encanta, me encanta porque justo yo creo que eso es lo que nos motiva a aceptar o a crear un personaje, que es que la gente de verdad se identifique con lo que estamos haciendo en su trabajo. Y sin duda es eso, el amor, el amor es lo que nos mueve y en la familia Roble, aquí lo que nos mueve es justo eso, el amor por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por los de sangre y por los que no, como Nandi, que la hemos adoptado. Oye, ¿y está basado o inspirado en alguien? Porque realmente lo bonito de tu personaje es que realmente sí hay personas que tienen esa calidad, ese sentimiento, ese agarro, ¿sabes? No se ve un personaje estructural. No, sí, yo lo he dicho, o sea, me gusta mucho decir que mi familia y yo me siento muy identificada con mi mamá, mi hermana y yo, como Rakim Paz, mi mamá Lupita y yo Mireia, ¿no? Entonces yo lo dije, cuando acepté y leí las hipnosis de mi personaje, dije, tengo muchísimo que ofrecer, de dónde inspirarme, yo no tengo la dicha de ser madre aún, pero cada vez que interpreto a Mireia regañando a sus hijos, recuerdo perfectamente a mi madre. Este, cuando veo a mi mamá me recuerdo muchísimo de mi abuelita, ¿no? Entonces mi familia es así de unida y es así de amorosa. A veces hasta es tan mal, ¿no? Ya después verán la historia de qué manera puede un poquito afectar el ser tan, tan muégano, ¿no? De dónde dicen tan unidos, tan unidos, que a veces no dejamos que volemos. Entonces también eso lo he vivido y sí, yo creo que me inspiro mucho en mi familia y en mi mamá. ¿Eres lo amado de ellos? ¿De esos recuerdos de mamá, de esos recuerdos de la familia? Pues justo eso, yo creo que el carácter de Mireia está forjado mucho en mí porque creo que Mireia tiene mucho que ver con luz. Me divierte muchísimo por eso, pero creo que justo he agarrado eso, como el carácter de mamá, de mi mamá, para saber cómo te duelen los hijos, ¿no? Yo he visto llorar a mi mamá por errores que cometimos nosotros a lo largo de nuestra vida. Entonces justo tomo como esas vivencias. He visto también cómo una mamá se enorgullece cuando los hijos salen adelante, entonces eso también lo proyecto aquí. Y eso me recuerda mucho a mi abuelita también para saber cómo hablarle, aunque no es mi abuelita, es mi mamá, pero saber cómo dirigirme a mi mamá aquí en escena. Y como hermana, como hermana, con mi hermana que la tengo en carne propia, mi hermana Gisela, pues también lo llevo a cabo aquí con mi hermana Paz. Entonces me robo todos los momentos de mi familia para traerlos a la ficción. Entonces me encanta ver a una mujer fuerte, una mujer, si no, no voy a entrar en teoría, no voy a preguntar nada más, decir que has pasado momentos muy fuertes. Sí. Y que estás aquí, estás trabajando, estás luchando. Y aunque tu corazón pueda estar roto, tú estás pues mostrándote tal cual eres. Una mujer transparente. Muchas gracias. Yo creo que para eso, yo amo ser bendecida trabajando en lo que más amo. Y estando aquí, yo creo que se me olvida cualquier cosa. Lo disfruto muchísimo y agradezco mucho el apoyo del público, cómo están conectando sus interacciones. Ustedes saben que a mí me encanta interactuar con ustedes en Twitter, en Instagram. Entonces, gracias. Gracias por el apoyo para mí, para mis compañeros, para la historia, para la producción. De verdad, nos hacen que nos motivemos más. Y lleguemos aquí al foro a dar el 100. Oye, ¿qué te dice la gente de los tacos? ¿Qué te escribe yo? Sí, ya hasta a mí, a la niña de aquí, me arremena. ¡Tacos! ¡Tacos! ¡Tacos de canasta! Como grito, ¿no? A mí me encanta. Me encanta, no. La gente interactúa muchísimo, de verdad. Yo pongo la novela y la pongo junto con mi celular para estar interactuando con ustedes. Así que, de verdad, no crean que no los leemos. Yo les mando muchos stickers, les contesto en Twitter. Me encanta. Ustedes no saben que nos nutramos nosotros. Ver que, de verdad, nuestro trabajo llega a su corazón nos hace sentir inmensamente felices. De verdad, gracias. No lo dejen de hacer. Muchas felicidades por el gran trabajo que usted está haciendo y eso se refleja en el público. Muchas gracias. Recuerden, no se pierdan la novela porque cada vez se va a poner mejor. El amor no tiene receta a las 8.30 de la noche.